Diego Villalba, gerente de la empresa pública para el aprovechamiento e industrialización de residuos sólidos, materiales áridos y petros AirSaf, informó los avances de la planta. De acuerdo a la planificación, la próxima semana se presentarán los pliegos del contrato para las empresas oferentes. En estos pliegos se describe el proceso que nosotros necesitamos, el modelo de gestión al que nosotros vamos a implementar de aquí en 15 años y sobre todo las características que nosotros pretendemos implementar de acuerdo a las condiciones de la recepción de residuos sólidos de los diferentes cantones. Alba manifestó que de acuerdo al estudio técnico de operatividad de la planta, se necesita una área de dos kilómetros, por lo que se realizará la expropiación de los terrenos en el sector de Socapamba. En el proceso nosotros mencionamos el área que se necesita, ya tenemos vistos los terrenos de los que deberíamos comenzar a trabajar, primero para tener la expropiación por parte del municipio e implementarlo. Con la empresa pública se busca generar un aprovechamiento positivo para el tratamiento de residuos y así mediante sus componentes e industrializarlos para crear productos reutilizables en beneficio de la colectividad, lo cual beneficiará a ocho cantones de la región norte. Los beneficios son directamente en el tratamiento y la disposición final, en volumen, cuánto menos vamos a enviar hacia el relleno sanitario, alargar la vida útil, utilizar materiales que ya son residuos, formar nuevos procesos en alianzas estratégicas con diferentes empresas. Esto quiere decir que vamos a tener una alternativa de materia prima por medio de la obtención de los residuos sólidos. Dentro de este proceso también se impulsa la campaña de separación de residuos en la fuente, para lo cual se ha iniciado con las entidades municipales. Además se implementó un proyecto piloto en la zona de la Laguna Moll. Con los datos obtenidos se planteará la ejecución de este programa dentro de la ciudad. Es un proyecto que se manejó desde la empresa, iniciamos con 586 casas, en donde se mencionó cuál era la utilidad y cuáles eran los grupos de fracciones que íbamos a repartir en los residuos sólidos. Tenemos los resultados a final de este mes para cuantificar cuál es el avance que nosotros hemos tenido. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Elian España. Gracias por ver el video.